Mira, 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 va, ¿ves lo que les digo yo? Todo va a ser pifo, ¿ok? Y vas a ver si hace pipí, ahora va a regresar ahí siempre. Sí, le di comida y le di agua. Ya se acabó la comida. ¿Tiene falta de cadáver a la sexta? ¿Cuándo? ¿Por? No chingues. ¿Por qué?